¡Hola, compis! Vamos a aprender un poco de yoga. Os voy a enseñar el salud al sol. Para empezar, vamos a levantar las manos para decir ¡Hola, sol! Después, vamos a bajar las manos para decir ¡Hola, tierra! Para la figura de la rana, acaban a echarse como ranas. Ahora las ranitas van a saltar al agua. Y vamos a saltar. Desde esta posición, vamos a hacer la serpiente. Ahora, para hacer la figura del perro, tenemos que elevar el culete hacia arriba, haciendo como una montaña. Es importante que metamos la cabeza y miremos hacia abajo. Ahora, el perrito, vamos a imaginar que se rasca las patitas. Para hacer la figura del conejo, vamos a partir desde la forma del perrito, dando un salto muy grande. Y nos volvemos a poner en la forma de la rana. ¡Ya hemos hecho la figura para hacer el saludo al sol! ¡Vamos a empezar! Saludo al sol, saludo a la tierra, me agacho como rana que se mete al agua. Y viene una serpiente. Amiga de un perro que se rasca la punta Aunque no la veo y salta el conejo que es amigo de la gana Saludo a la tierra, le digo adiós al sol y voy a mi corazón